esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal inconsciente traición a áfrica zavala y confirma que sigue con eduardo yañez al parecer la pusieron en aprietos en plena entrevista después de tres años de querer ocultarlo finalmente áfrica zavala no dejó ninguna duda de que su romance con eduardo yañez sigue en pie y mejor que nunca aunque andrea legarresta ya había confirmado que entre los actores hay amor hasta esta semana zavala decidió hablar sobre el tema cuando la pusieron en aprietos en plena entrevista en el programa hoy y es que cuando le preguntaron sobre el amor y si iba y venía de los ángeles california ella no pudo con la risa y el inconsciente la traicionó legarresta dio por hecho que hablaba de eduardo yañez y áfrica no lo desmintió al contrario bromeó sobre la cachetada de su novio a un periodista y dijo que ella sabe que él es una buena persona cuando conoces a alguien y sabes cómo es y sabes que es buena persona obviamente lo vas a apoyar me chocan las injusticias y sobre todo cuando quieres a alguien y sabes lo que es lo vas a defender siempre digan lo que digan porque sabes cómo es la persona expresó en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos